En un camino, en un camino, en un camino, en un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, en un camino, en un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, en un camino, en un camino, en un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, en un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, en un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, siempre es para ser mi amor feliz. En un camino, siempre es para ser mi amor feliz.